Hola a todos. Hoy continuaremos con la serie donde analizamos los primeros guiones de la historia, artes conceptuales y finalmente las escenas eliminadas así que disfrútalo. Medida que se acercaba la fecha prevista de estreno de la primera película estadounidense de Godzilla, Toho buscó terminar la serie de películas japonesas con una nota alta. Y la primera idea de esto fue que Godzilla luchará contra Ghidorah de nuevo. Llamada Godzilla vs. Emperator Ghidorah. Su oponente habría sido el desafortunado Vagan. Que fue jefe final en Super Godzilla. De manera similar, la forma super de Godzilla del mismo juego habría hecho su estreno en la pantalla grande para combatir a Vagan. Fue cancelada debido a que se retrasó el Godzilla norteamericano. Y por esta razón principalmente no se dio el fin a la saga en este film. Una nueva amenaza se crea en los confines más profundos del espacio exterior. Esta criatura apodada Astro Godzilla, se sabe que el clon albino de Godzilla fue creado a partir de las células de violante y ha venido a la tierra para conquistarla al llegar, la bestia de los colas manipula psíquicamente al pequeño Godzilla. Y esto capta la atención de Godzilla, quien llega a Japón para rescatar a su hijo controlado por la mente. Y como es de costumbre se desarrolla un enfrentamiento entre Godzilla y Astro Godzilla. El gobierno es asistido por la nueva arma de GeForce Moguera. Un robot gigante. Para detener a Astro Godzilla y Mothra también se enfrenta a Astro Godzilla. Y finalmente el doppelganger cósmico es destruido. En este borrador aún que no se menciona en lo poco que se sabe de la trama. Space Godzilla lideraría un enjambre de libélulas gigantes. Se desconoce porque fue cancelado. Enviado a To'o el 29 de enero de 1994 y escrito por el autor responsable de Godzilla vs. Violante. Se crearía otro llamado Godzilla vs. Neo Godzilla. Sería el primer guión en introducir la idea de un organismo espacial de vida cristalina versus vida orgánica. Este tema, sería introducido en Godzilla vs. Space Godzilla finalmente. Hablando de este guión aparecería Cristal Godzilla. Cristal Godzilla habría sido un enemigo formidable para el Godzilla terrestre, aunque no se conocen muchos detalles de lo que el monstruo es capaz de hacer. Debido a que como tal solo hay dibujos conceptuales. A diferencia del caso de Baby Godzilla, no hubo un diseño final decidido para el personaje o el equipo de modeladores de trajes dedicados. Muy probablemente el diseño del bebé Godzilla fue inspirado en algunos artes conceptuales de Baby Godzilla. De Godzilla vs. Mecha Godzilla 2. Y podría decirse que reutilizaron el diseño conceptual del pequeño monstruo. Durante el desarrollo de Godzilla vs. Space Godzilla, Moguera casi fue reemplazado por una nueva versión de Mecha Godzilla. En primer instancia el diseño de Moguera tenía una apariencia más grande e intimidante. Con un taladro en su pecho. Y otros que estarían en lugar que sus brazos. Y de la cabeza lanzaba un rayo. Muy probablemente este diseño se le dio cuando ya se había puesto el concepto de unión Mecha Godzilla. La versión original de Mecha Godzilla 2. La cual se separaba en dos partes. Su cuerpo y principalmente sus piernas demuestran lo que dije. Tendría taladros en su espalda y en sus brazos. Algunas ideas hicieron que Moguera se transformara en un avión individual o un vehículo subterráneo. Y en otras de las que no hay ilustraciones se transformó en el Gotengo o el dragón. Uno de mis diseños favoritos es este. Como ven por las ruedas que están en su cuerpo podía separarse. Y tendría muchos detalles. Este Mecha de las pinzas de sus brazos podían abrirse y lanzar un grupo de misiles. Finalmente se le dio un diseño más parecido al clásico final. Con pies cuadrados, una hoja de sierra en la espalda, un taladro en la nariz, manos en forma de cono y una cola corta. El diseño final de Moguera tenía un tipo de cañón lacer en el pecho. Creo que el que estaban todos esperando. Espacio Godzilla. Primero revisemos los de Astro Godzilla. No se pueden apreciar muy bien debido a la calidad. Pero este. No sé por qué. Pero al verlo me recuerda un montón a Kaiser Ghidorah. Este diseño de Astro Godzilla tiene una apariencia similar a un bicho. Debido a sus alas. Y lo que me causa más incógnita son esas gemas. Y lo que si verdaderamente me lo provoca son esos artes conceptuales de violante. Ghidorah y Mothra y Badla con esas mismas gemas. Y el de Ghidorah tiene las mismas alas que el diseño. Y muy posiblemente ese bicho con esas gemas son las libélulas de las que podía controlar. Pero todo tiene una respuesta. En los primeros guiones Espacio Godzilla podía copiar la forma de antiguos enemigos de Godzilla. Y por eso los Kaijus tienen las características de Espacio Godzilla. Probablemente el diseño final de Astro Godzilla. Debido a su corta descripción. Aunque no le veo ningún parecido a Godzilla. Tendría un par de brazos más. Tendría una cola que terminaba en dos puntas. Grandes alas. Y un largo cuello. Ahora con gusto les hablaré de los de Neo Godzilla o Crystal Godzilla. A primera vista esta criatura podría ser completamente de cristal. Y podía crear una armadura de esta. Y también tiene una forma espacial. En esta forma espacial. En la cual crea una capa de cristales. Los cristales del cuerpo pueden expandirse retraerse para poder volar. Seguramente en la tierra. ¿Espacio Godzilla podría evolucionar? Bueno no estoy seguro. Pero hay diseños de Espacio Godzilla no tan formidables y extraños y cuadrupedos. Con muchos cristales. Hablando de diseños extraños tenemos este. Tiene dos pares de piernas. Y además dos pequeños brazos. Y una cola con un gran cristal. Hay un diseño de Godzilla con una apariencia con distintos pinchos. Que no parecen de cristal que es cuadrupedo. Y este tiene cuatro versiones. La segunda es bastante tosco. Y grande. Tiene un cuerpo bastante largo. Con dos pares de piernas. La siguiente versión del diseño omite el gran diseño. Y lo hace con una morjología similar a Godzilla. Y el último de este grupo es este. Los rasgos de violante en su cabeza son visibles. Y lo pongo como una versión alternativa de los anteriores por la textura de la piel. Probablemente este diseño es más avanzado y más simple y similar a Godzilla. Tiene una gran cresta en la cabeza. Y además las grandes placas dorsales forman unas alas. Este diseño es el que tiene más ilustraciones o por lo menos es lo que yo sé. El diseño de Space Godzilla finalmente fue inspirado en el de Super Godzilla del videojuego del mismo nombre. Saquen sus propias conclusiones. Para empezar tenemos un montón de escenas de Little Godzilla sin usar. Jugando en la isla. Junto a su padre o solo. Y también después de que fue raptado por Space Godzilla. Y Godzilla viendo a su hijo después de ser atrapado por Space Godzilla. Y unas cuantas escenas de la versión voladora de Moguera en el espacio exterior. Cuando Godzilla se acercó al continente de Japón, se inició un ataque defensivo. Atacando la bahía con submarinos, acorazados y helicópteros de ataque, la nación buscó protegerse. Sin embargo, Godzilla destruyó todo esto fácilmente. La mayor parte de esta secuencia fue hecha con material de archivo. Después hay un montón de escenas donde Godzilla destruyó. Y algunas se ven mejores que otras. Y bueno esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima. Este es el último video del año y espero que les vaya bien este 2022. ¡Suscríbete al canal!